Juanita, Karina, Griselda, Laura, Verónica y Marta son las mamás del CAM, del Centro de Atención Múltiple. Mujeres que llevan a sus hijos a clase para atender cada una de sus necesidades y que esperan a las afueras de la unidad. Un grupo de madres que conformaron una amistad, lágrimas y sonrisas. Así se autodenomina este grupo. Lo admirable de este singular equipo es la amistad que han forjado y como una puede ser el apoyo moral de la otra. Sus hijos e hijas fueron diagnosticados con algún tipo de discapacidad y entre ellas se dan ese apoyo que en otro lugar no pueden encontrar. Otras mamás nos miran aquí diciendo, ahí no tienen que hacer, ahí nomás se la pasan sentada. Pero ya ellas empiezan a platicar de sus niños y pues también nosotros. O sea, cada quien tiene un niño con diferente discapacidad, pero pues ahora sí que nos entendemos. Y yo me siento contenta porque veo a mi niño contento, que participa, cosa que él no hacía. Y pues por ese lado pues yo hago el sacrificio de venir con él, porque yo digo, mientras él esté bien, pues yo me siento bien también. Quiero agradecerles a todas las muchachas y agradecerles a la escuela por tenerlos aquí, aunque sea un ratito, y nosotros estar aquí conviviendo un ratito con tantas compañeras que hemos conocido a lo largo de todos estos años que hemos tenido aquí en la escuela. Griselda es mamá de Zafira, quien está a punto de egresar. Sin embargo, la duda para la mayoría de estas madres es que sigue, ya que no existe una escuela de nivel medio superior o superior que atienda las necesidades de sus hijos. Tiene 23 años. 23. ¿Cuánto tiempo tuvo en el cama? Pues desde la primaria. Ya tiene 6, 9, 9 y 5, como 13, 14 años aquí. Las mamás del cama, mujeres que son el claro ejemplo de que las mamás son capaces de todo, de aguantar hambre, frío, calor y que la pena o el miedo no es una opción. Con imágenes de Elíseo Barrón, Eredira González, reportera, Meganoticias.